Los Llamores Cos el sufrimiento de Icuajamá Este sufrimiento más coseaza Ayer pula pula y bebe tranquilo Dicen no hay cota pesa Sufrí vos dedero, Icuí, Icuápolá Dedero, Icuí, Icuápolá Teco y me va a dar y no se me hace Y si no será, Icuí, Icuánán y con él Entonces, José de Beseja Está negrata y te conoce con Solán Negrata y te conoce con Solán Negrata y te conoce con Solán